El agradecimiento más conmovedor de Kerem Bursin. El querido actor envió un mensaje especial. Kerem Bursin se ha consagrado como uno de los artistas de Turquía con mayor proyección internacional. He hecho, cuenta con una legión de seguidores de todo el mundo que lo respalda en cada paso. Así ha quedado evidenciado en las distintas plataformas digitales. Hace apenas unos días, específicamente el pasado 4 de junio, el cariño de los fans de Kerem Bursin quedó evidenciado. El recordado actor del Office Inder cumplió 37 años, y los usuarios no pasaron por alto esta fecha. Es por ello que ha querido agradecer este gesto tan significativo para él. Me aferré a esta foto por un tiempo. Quería compartirla en un momento en el que realmente quería expresar mi amor y gratitud por todos ustedes. Lorenzo Carnero, gracias por captar ese momento exacto en el que como tantas otras veces todos ustedes me hacen humilde, y en el que realmente estoy muy agradecido, escribió Kerem Bursin. Son tan amables, tan creativos, y tan cariñosos que me han acompañado en este viaje salvaje que comenzó solo como un sueño cuando tenía 13 años de edad. Ahora tengo 37, no hablemos de ello, agregó Kerem Bursin. Es así como hizo saber que está al tanto de cada mensaje que le dejan sus fans.